Sí, bueno, al comienzo, nosotros no abrimos, yo comencé la tienda con un amigo que tenía un dinero y pensando cómo eran las cosas más o menos en Venezuela, dijimos, ah, esto se remodela, se abre y listo. No nos dimos cuenta del tema de lo que eran las licencias, el tiempo parado sin abrir y pagar la renta. Entonces, entre otras cosas, cuando en verdad la cantidad que logramos conseguir era menos de la mitad de lo que se necesitaba, pero ya yo había firmado el lease y tenía la garantía a mi nombre. Entonces, bueno, me metí en muchísimos préstamos y, bueno, cash advance, esto, para hacerle cuento corto, cuando abrimos la cuenta, la tienda, la abrimos con algo así como 300, 400 dólares en la cuenta. O sea, es que tú deberías abrir con por lo menos 6 meses para que pagues en publicidad, para que pagues en... Y bueno, obviamente no había mucha vida porque creo que ni siquiera habían podido comprar las cornetas, entonces ni siquiera había música en la tienda, imagínate. Entonces, claro, no había publicidad, no había música y, bueno, la gente no iba a llegar por obra de gracia. Entonces, yo recuerdo que nosotros el mes que abrimos fue en octubre y ese mes estaba pago. Entonces, después con las ventas y eso, logré pagar la renta de noviembre, en diciembre me quedé más o menos en cero. Entonces, tenía diciembre, enero y en febrero tampoco había logrado pagar la renta. Entonces, imagínate, los dueños del mall, que nunca habían puesto un pie, el dueño como tal, nunca había puesto un pie en el mall desde que yo había firmado el contrato. Pues, antes tal vez sí. Y entonces yo le digo, oye, vamos a hacer un arreglo de pago, porque sabes, cuando tienes 3 meses ya es el evicto. Vamos a hacer un arreglo de pago, vamos a hacer cualquier cosa que me permite. Y me dice, bueno, vamos a hablar y vemos qué podemos hacer. Y cuando llega a la tienda, me cortaron la luz. Justo cuando se sentó, o sea, no tenía ni 5 minutos sentado en la... Te lo juro, o sea, fue como que, coño, si alguien tiene que tener mala suerte, hoy es el día de... Entonces, claro, cuando... Aparte, cuando te cortan la luz en el mall, suena la alarma de incendio. Entonces, como que todo el mundo, no sé, se enteró. Y entonces, claro, cuando pasa eso, él se para y me dice, no tengo nada que hablar contigo. Eleviction va y punto. Eso fue ya a finales de febrero. Y entonces ya el Eleviction estaba en proceso y... Ah, y cada vez está un pequeño paréntesis. ¿Pero qué fue eso que te dijo que estaba en proceso, que no te entendí? El Eleviction. ¿Sabes? Una orden de desalojamiento. ¿O qué? ¿Desalojo? De desalojo, exacto. Una orden de desalojo. Ahí me metí con el inglés. Entonces, y ese mismo día, acaba de destacar, yo tenía la placa vencida de mi carro. Y estoy manejando por Doral, y un policía me paró. Y como ya tenía más de dos meses con eso, me metieron preso por 30 horas solo por tener la placa al cabello. No puede ser. Wow. Todo eso en un día. O sea, fue como que, wow, esto no está fácil. Wow. Pero me salvó, y aquí es donde voy, para que veas que en las crisis están las oportunidades. Lo que me salvó fue el COVID. Porque cuando estaba en proceso de juicio, el Eleviction, fue cuando hicieron el lockdown. Entonces, no es trabajarlo... O sea, el confinamiento. El confinamiento. Entonces, claro, todos los juicios pararon. O sea, entonces, digamos, estaba, pero no estaba. Y ahí conseguí que, de verdad que tengo que agradecerlo mucho. O sea, ya yo había dado todas las balas de mi cartucho, excepto el de la publicidad. Entonces, contraté a una PR que es Zamora Group. Ella me ayudó muchísimo a comenzar a llevarle a artistas. Entonces, le llevamos a Wisin y Yandel, a Manuel Turizo, a Los Montaner, a Karol G. Y cuando le llevamos a toda esta gente, que aparte nos repiten, porque después que le llevamos, ¿sabes? Como que mira, para que nos conozcan y tal. Muestra el producto, claro. Y de repente sale el teléfono y, no, bueno, es Manuel Turizo, quiero una docena de bombas. Y tú dices, coño, o sea, le gustaron. Y cada vez, ¿sabes? De repente es una mención. Y cuando hizo todo, o sea, este poco de mención y todo, hizo un boom. Y en plena pandemia comenzé a vender lo que no vendía antes de la pandemia. Y pagué los tres meses que debía y se me quitó. Y bueno, me mantuvo en el proceso. Pero lo que llama la atención, fíjate tú que no sabías la historia de los artistas, de los influencers, digámoslo así. No conocía que había tenido, digamos, repercusiones en redes gracias a... Pero yo voy ahora a 58 y ahí uno no se puede ni sentar. Eso está siempre cool. Sí, gracias a Dios. Sí, fue como que un giro completo. Pero totalmente diferente. Ahora, ¿tú crees que fue la publicidad en este caso? Sí, sí. Yo, de hecho, a este punto, ya con la experiencia y todo lo que pasó, sabes que lo que yo veía, de repente, en Economía en Venezuela o cómo llevar, te decían que, mira, un porcentaje de las ventas, un 3%, un 5% va para publicidad. Yo ahora lo veo diferente. Yo ahora digo, la publicidad no es parte de la operación, es parte de la inversión. Oye, ojalá todos escucharan esto que acaba de decir Carlos. Sí, sí, sin duda. O sea, si tú lo ves como parte de la inversión, es decir, mira, remodelar esta pared cuesta mil dólares, por ejemplo, entonces son mil dólares las paredes, son tantas las mesas, ¿no? Y la publicidad es tanto. O sea, no es que, mira, vendí y de lo que vendí, no, no, no. Es de lo que tengo para abrir el negocio. Una pata de la mesa. O sea, a tu juicio, la publicidad debe formar parte del negocio como tal, de toda la verificación del negocio. 100%. Yo tengo este ejemplo que uso mucho, que, bueno, tú sabes que en el pasado, y esto es para que vean la importancia de las redes sociales, pues, en el pasado estaban los samuráis, que eran los mejores con la espada, y digamos, nadie les podía ganar en una pelea cuando era con la espada. Y llegó alguien que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no soy bueno con la espada, pero voy a inventar la pólvora. Y los samuráis decían, yo soy demasiado bueno, pues a la pólvora, yo soy buenísimo con la espada. Y bueno, los samuráis se extinguieron y la pólvora sigue. Entonces la pólvora son las redes sociales. Esa gente que dice, no, las redes sociales no sirven, eso no, o sea, no están viendo el futuro. Pues eso es lo que rige todo ahorita. Es muy importante invertir ahí. Bueno, pero no todo el mundo ve como una opción la publicidad. De hecho, la ven como muy costosa. O sea, como muy, digamos que tiene un gasto muy elevado. ¿Puede ser? Sí, es un gasto, es un gasto alto. Pero como te digo, hay que verlo como una inversión, porque así como el gasto es alto, lo que te trae es, o sea, en vez de pagar 10.000 y sacarle, es preferible pagar un sitio, por ejemplo, una locación que cueste 10.000 y te saca 1.000, es preferible pagar una de 20 que te saca 100. O sea, es más caro, pero le sacas más. Y lo mismo pasa con el marketing. Ahora, Carlos, ante toda esta experiencia que tuviste con tu negocio en lo particular, ¿qué conclusión puedes sacar, digamos, para que otros puedan o imitar o ver ese ejemplo de lo que tú has hecho con 58 Gourmet? ¿Cuál sería esa conclusión de todo este trayecto, de todo este camino recorrido? Bueno, lo que yo puedo decir a ciencia cierta, o sea, con conocimiento, es que no hay, de verdad, o sea, el imposible, como dicen, está en el diccionario de los tontos. Si tú quieres hacer algo, o sea, va a traerte mil problemas ese algo, si no tienes con qué, no sabes hacerlo, no. Pero eso no quiere decir que no lo vas a lograr. Más bien, todos esos... ¿Cómo es que hay un dicho que dice que una persona exitosa es solamente un fracasado que lo vuelve a intentar? O sea, sigues y sigues y sigues hasta que, sea lo que sea que quieras hacer, te traiga frutos. No solo en negocio, o sea, puede ser en que quieres ser cantante. Entonces, mira, te pones a cantar en una plaza todos los días hasta que pase alguien y te diga, berro, te quiero firmar, o, ¿sabes? Pero es todos los días, no importa lo que pase. No, mira, es que se me murió un familiar porque pasa. Y entonces, no lo voy a hacer, no, no, no importa. O sea, la vida sigue y todo sigue y esa es la razón. O sea, creo que la fe en ti mismo es lo que te permite seguir y es lo que nunca se te puede acabar cuando vas a hacer un negocio.